Así fue el reencuentro Barmi entre Mimi y Ana Guerra, en el concierto de Madrid, para cantar Havana. Lola Índigo actuó un concierto en la Sala Shoukou de Madrid donde la acompañaron cientos de seguidores. Es indiscutible que los concursantes de Operación Triunfo 2017 fueron un éxito en la televisión. Hasta ahora casi todos ellos siguen siendo un fenómeno musical y sus temas un himno para los fanáticos del programa. Y aunque Mimi Doblas fue la primera expulsada de su edición ha triunfado como la que más. Conocida como Lola Índigo, a día de hoy está siendo uno de los nombres más sonados en el panorama musical y el viernes 16 de noviembre la joven dio un concierto en la Sala Shoukou de Madrid para todos sus seguidores. Entre los rostros conocidos que la acompañaron en esa noche tan especial se encontraban Ricky Merino Roy Méndez y Ana Guerra, así que en el escenario muchos seguidores pudieron presenciar el fenómeno Barmi, ya que desde su imitación en tu cara me suena de Becky, Jaina, Ati, Natasa no habían vuelto a cantar juntas. Una actuación explosiva que sorprendió a todos los presentes esa noche. Antes de que subiera al escenario Ana Guerra, Mimi quiso dedicar unas palabras a su compañera, sé que la conocéis como artista y es muy grande, pero tengo que decir que como amiga y como persona es gigante. Habana fue el tema que versionaron, junto a un baile de lo más sensual que levantó a todo el público. El concierto fue todo un éxito. Además, Lola Índigo interpretó Yo ya no quiero na', el tema que está sonando en todas las cadenas de radio, y su nuevo tema Mujer Bruja. Con una gran puesta en escena junto a sus bailarinas y cientos de seguidores, la noche fue un éxito rotundo. También hay que recordar que esa misma noche fue la ganadora de la gala 8 en tu cara me suena interpretando a Maisie Gray. Podríamos decir que Mimi está en su mejor momento a nivel profesional.